Hola amiguitos, buenos días. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bueno mis amores, hoy vamos a trabajar y a recordar los números hasta el que hemos visto. ¿En cuál de ustedes creen es el que vamos? Muy bien, en el número 10. Vamos en el número 10. Perfecto, listo. Entonces vamos a recordarlo con este lindo vídeo. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy os presento al número 10. ¡Eso es! Soy el número 10 y os voy a contar algunas cosas sobre mí. No olvidéis que al final del vídeo cantaremos una divertida canción. ¡No os la perdáis! Lo primero que haremos será decir mi nombre. Repite conmigo. ¡10! ¡10! ¡Más alto! ¡10! Ahora os voy a enseñar a escribirme. ¡No perdáis detalle! Estoy compuesto por dos números, el 1 y el 0. Empecemos por el 1. Comenzamos en este punto subiendo hasta aquí y ahora bajamos en línea recta. Ya tenemos el 1. ¡Vamos a por el 0! Empezamos aquí y hacemos una curva hasta llegar abajo. Ahora tenemos que hacer lo mismo pero hacia arriba. ¡Ya está! ¡Ya lo tienes! ¡El número 10! ¡Mira! ¡Soy como un caracol! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! Bueno, mis amores lindos, entonces los materiales que vamos a utilizar para nuestra actividad del día de hoy son los siguientes. Listo, mis niños. Yo ya tengo aquí mi plato con harina de trigo. Recuerden que pueden utilizar harina o azúcar, lo que ustedes prefieran. Listo, yo ya la tengo acá bien aplastadita y voy a empezar con el número 10. Muy bien. Miren mi número 10. Se los voy a enseñar. El 1 y el 0. Ahora vamos a continuar escribiendo los números pero nos vamos a devolver. Hicimos el 10 y antes del 10 ¿cuál está? El 9. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el número 9. Mirenlo. Ahora vamos con el número 1. ¿Cuál será? Muy bien. El número 8. Continuemos. Ahora vamos con el... ¿Quién de ustedes sabe? Excelente. El número 5. Muy bien. El número 7. Ahí está el número 7. Vamos a continuar ahora con el número... ¡Tatatatán! El número 6. Muy bien. Y así continuaremos. ¿Cuál seguirá? ¿Quién de ustedes sabe? Excelente. El número 5. Muy bien. Ahora vamos con el número 4. Muy bien. Quiero recordarles que vamos a estar practicando los números del 1 al 10, ¿verdad? Ahora estamos con el número 3. Muy bien. Ya casi terminamos. Ahora vamos con el número 2. Y... ¡Tatatatán! Sigue el número... ¡Muy bien! El número 1. ¡Ups! ¡Ups! Un accidente. Bueno, pues suele suceder muchas veces el número 1. Y por último, no lo podemos olvidar. El número 0. Muy bien, mis amores. Espero que se diviertan mucho realizando esta linda actividad del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño video donde hagamos los números del 0 al 10. Podemos hacer devolviéndonos del 0, 1, 2, 3 o 10, 9, 8, 7. Y así sucesivamente hasta llegar al número 0. Les mando un beso y un abrazo gigante. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima. ¡Goodbye!